Yo soy Ana, soy la abuela de Delvis. Desde que nació le vive conmigo. Él es incapacitado, desde que nació y no camina, no habla. Él no es sordo, él es bien cancherito, él entiende. No come solito, bañarse, tiene que uno bañar, cambiar todo. Él no hace esas cosas solo. Todo depende de nosotros. La vida es así nomás. Fui pensando, nunca andamos con esas cosas, nunca andamos jugando y como cayó para él. No contento. Soy Juan, soy abuelo de Delvis. Me siento bien, estoy contento, agradecido. Es una ayuda que viene muy bien, muy bien, que él necesita. Yo estoy muy contento. Gracias a Dios, estoy muy contento. Vino para bien. Quedamos contentos, quedamos, estamos felices. Mucho agradecido por venir y que pueda seguir más con la gente. Muchas gracias al Ipliq Social. La verdad que traer un beneficio a mi comunidad, al municipio de Caballaría, es algo muy importante. Agradecerle también a la familia que nos recibió. Una alegría muy grande para Delvis, para la familia Goncalves. Así que gracias a Ipliq y son cosas de nuestro gobierno que llegan a la gente. Muchas gracias, gracias. Gracias por venir también y gracias al Ipliq también. Gracias. Gracias. Gracias.